La presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Alejandra Haas Pasiuk, resaltó la importancia de la labor periodística para colocar en el centro del debate público cómo es que la discriminación es causante de muchas de las desigualdades en México. En el marco de la entrega del 13º Premio Rostros de la Discriminación, Gilberto Rincón Gallardo, que busca reconocer las contribuciones del gremio periodístico a la Agenda de la No Discriminación y la Inclusión, la titular de CONAPRED celebró que periodistas y comunicadores se interesen en estos temas. Este año recibimos de forma inédita alrededor de 249 trabajos, 85% más que el año pasado, lo que nos hace pensar que hay más interés del gremio periodístico en estos temas y celebramos enormemente también la diversidad temática. El jurado, compuesto por personas muy destacadas en los distintos rubros, nos permitió, pues más bien ellos mismos seleccionaron los trabajos ganadores, pero realmente consideramos que se logró una representatividad temática importante que logra retratar eso, los distintos rostros de la discriminación en nuestro país. Aseguró que la discriminación no ha aumentado, aunque sí su visibilización. La discriminación siendo un fenómeno estructural, lo que ocurre muchas veces es que la tenemos tan normalizada que no la tomamos como discriminación y eso es lo que reflejan los trabajos del día de hoy. Por ejemplo, el trabajo sobre Tito, una persona con discapacidad intelectual que vive en la calle, que nos ayuda a recordar que estos casos suceden y que son personas, que son personas a quienes la sociedad no ha sabido darles una solución. O los casos, por ejemplo, de las y los migrantes, en fin, desde luego los casos sobre feminicidios. Todas estas fallas que tenemos como sociedad y como entidades del Estado para responder a situaciones de discriminación estructural y que requieren de nuestra atención urgente. Entre los ganadores de esta edición están Francisco Javier Rodríguez Lozano con su trabajo Soy la Durangueña y no soy delincuente en la categoría de texto. En fotografía, el primer lugar fue para Luis Felipe Cortés Uzunaga con La muerte del rarámuri ecologista. En radio, Tito, de Lucano Romero Cárcamo. Y en multimedia, Las muertas no se ven, El limbo de los feminicidios, de Valeria Noemí Durán. Con información de Brenda Martínez e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.